Este sábado 18 de noviembre la Peña Alegría celebra su 15 aniversario en el restaurante Venta la Rata en una cena mágica llena de espectáculo, ¿verdad que sí? Vaya que sí. Bueno, Ainhoa y José Luis os presentamos un poquito para los que nos estén viendo, contadme cómo van los preparativos. Pues estamos a tope de trabajo esta semana sobre todo y nada, tenemos mucha ilusión pues encargarnos de recoger los regalos para la rifa que va a ver, preparando los trajes y demás y pues con muchísimas ganas la verdad. José Luis son ya 15 años de la Peña Alegría que se dice pronto. Vaya. Empezamos pues en 2009, empezó Damara, Rosy, Elena, su grupo de amigas, tenían muchas ganas de formar una peña, ella me parece que ya tenía la escuela abierta y pues ahora mira lo que somos, empezaron saliendo unas poquicas y ahora normalmente somos 60, 80, nada más que cuerpos de baile. Una de las peñas con más componentes, se puede decir de donde a nada. Es que hay mucha alegría, entonces... Bueno, y contadme, ¿de qué van a poder disfrutar en esta cena, gala? Pues tenemos un montón de sorpresas, que esas no las voy a desvelar, pero pues va a haber actuaciones de baile, también va a bailar el grupo de competición Panther Crew con su montaje del año pasado y pues esos bailes, desfiles, un poco de exposición de los últimos trajes, porque como ya hicimos también la cena del décimo aniversario, pues vamos a centrarnos un poco en estos últimos cinco años, pero recordando, por supuesto, claro. Y además, para el que no pueda ir a la cena, por ejemplo, pues después también pueden asistir a lo que es la fiesta. Claro, después va a haber, pues eso, baile, que es lo que nos gusta, subirá a Alonso a pinchar y la entrada son tres euros para después para la fiesta. Y eso, el que quiera subir, invitado a estar, allí no le cerramos las puertas a nadie. Aún estamos a tiempo, ¿verdad?, de que cualquiera que nos esté viendo y quiera conseguir su entrada para la cena, para no perdérsela, puede adquirirla. Sí, la pueden comprar en la Escuela de Baile de Tamara, paso a paso, o ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales y la pueden comprar perfectamente. Para subir luego a la fiesta no haría falta entradas, se paga allí y ya está. Al llegar, ¿verdad? Sí. Pues vamos a hablar un poquito de lo que han supuesto estos años. ¿Cuándo comenzaste vosotros a salir con la Peña Alegría? Yo me metí en el año, si no recuerdo mal, el de Samurái. El de Samurái, creo que eran 2013 o 2014. No, no, 2016. 2016, menos más que estáis no aquí, que no se le olvidan detalles. Se me ha dado cuenta que yo. ¿Y cuál fue, José Luis, tu traje favorito de todos estos años que ha salido? Mi traje favorito, a ver, tengo que decir que de Circo del Sol fue también un año muy importante, que fue el décimo aniversario, entonces es verdad que se lleva ahí en mente y fue un año con muchos preparativos, varias carrozas y demás. ¿Y en tu caso a Inoa? Yo me quedo con africana, porque ese año lo disfrutamos un montonazo. Fue el primer año que yo me metí un poco en preparativo y demás y flipé de todo el trabajazo que hay detrás de eso, que parece que, ah, no, es un sábado, salimos de fila y ya está. No, hay un trabajazo por parte de todas las peñas y eso. Además, después nos acompañó ese traje, lo llevamos a Got Talent y la verdad es que me quedo con ese. ¿Qué tal fue esa experiencia en Got Talent, el representar a Totana ahí en un programa tan importante? Pues la verdad es que fue una experiencia que agüita, porque nosotros nos fuimos de aquí el día de antes por la tarde, para llegar allí por la noche, dormimos ahí todos en un hotel un poco raro, porque claro, es que no tenemos mucho presupuesto. Y luego, pues, hicimos sorteo, porque teníamos que maquillarnos todos, peinarnos todos, se vino Alicia por los pelos, se vino Marisa a ayudarnos a todos, porque es que si no, no nos daba tiempo a nada. Y empezamos a maquillarnos, pues yo creo que sobre las 4 de la mañana, teníamos que estar en el teatro a las 8. Es que hasta las 8 de la noche no grabamos. Si no recuerdo mal, nos peinamos por el camino en el autobús, nos pusimos a hacer trenzas en el autobús de camino para Madrid. Sí, la verdad es que fue, pero eso no se queda para nosotros. Mereció la pena. Sí, sí, sí. O sea, ve ahí a los tres jueces, fue como, ¿de verdad son ellos? O sea, increíble. Como siempre, no, pues la alegría es lo que define a vuestra peña, pero ¿qué más? A ver. Pues yo creo que el esfuerzo, la empatía, no sé, es que para mí somos una familia, o sea, a lo mejor somos grupicos, a lo mejor yo tengo más afinidad con unos que con otros, pero cuando nos llega el momento de ensayo y demás, o sea, es que vamos todos a uno. Y eso me da mucho gusto, porque al ser tanto y que todos vayamos ahí en piña. Y este año, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis los ensayos? Me imagino que habréis comenzado ya. Sí, comenzamos el jueves pasado y la verdad que con muchísima ilusión y a ver qué sale este año. ¿Nos podría adelantar algo? A ver, contarme. Top secret. Pero sí, yo, a ver, no sé, luego os gustará, no gustará, yo tampoco tengo idea de demasiado, porque nosotros realmente nos enteramos de lo que llevamos y de qué vamos el jueves, antes del carnaval, que hacemos una presentación y salen dos o tres vestidos, maquillados y peinados, tal cual, vamos ahí. Y creo que al final eso también es lo bonito. Está ahí, o sea, pagamos porque confiamos en las personas que están ahí responsables, porque si no, a ver qué loco, se pone a pagar el dinero que nos gastamos sin saber ni de qué, vamos, ni de lo que hacemos, ni nada. Entonces, pues ahí está su magia también. Y la coreografía, pues es súper cañera, como siempre, me imagino, o no, no se sabe. Yo creo que sí, yo creo que sí. Llevamos solo un trocito de baile, pero yo creo que va a gustar. Lo que hemos visto está muy bien. Bueno, pues ya que hemos hecho un pequeño repaso, vamos a volver a recordar que este sábado 18 de noviembre tenemos esa cena, la hora, el lugar, todo un poquito. A las nueve de la noche, en la venta de la rata, y ya está, todo el que quiera asistir es bienvenido. Que todavía se pueden adquirir las entradas. Exacto. Y ya está. Pues invitar a todo el mundo, ¿por qué tienen que asistir sí o sí? ¿Por qué no se lo pueden perder? Porque nos gusta, nos gusta la fiesta y vamos, esto va a ser una noche para el recuerdo. Que mucha alegría. A alegría, como no. Bueno chicos, pues muchísimas gracias y que vaya súper bien y enhorabuena por esos 15 años. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.